El equipo de Alebrijes de Oaxaca ya entrenó con plantel completo en el Estadio Benito Juárez y mañana presentará sus refuerzos de cara al Torneo Apertura 2015 y la Liga de Ascenso MX. Ayer por la tarde el equipo arribó al mítico coloso Disco Hotel para realizar algunos trabajos físicos y los nuevos jugadores conocieron lo que será su nueva casa en esta nueva etapa. De esta forma iniciaron la última fase de la pretemporada antes de encarar el debut del Torneo Apertura 2015 del Ascenso MX el próximo sábado 25 de julio contra Cimarrones de Sonora en el coloso Disco Hotel. Los entrenamientos de ayer y hoy fueron a puerta cerrada ya que mañana se realizará la presentación oficial de los refuerzos que fueron adquiridos en el pasado régimen de transferencias. Asimismo los aficionados podrán darse cita en el estadio a partir del jueves para conocer de cerca el plantel que luchará por el ascenso. Para MVM Deportes, Jair Toledo.